Uy, tenemos el coche de Kevin de la serie de Ben 10, y también su blister con los accesorios que veremos a continuación. ¿Kevin? ¿Son 400 dólares por exceso de velocidad? Ya lo sé. Creo que es mi récord personal. Un primer plano para poder ver el coche con muchísimo más detalle, incluida la parte delantera y la parte trasera del coche. Si quieres enfadarte conmigo, vale, pero no la tomes con el coche. A un coche hay que tratarlo igual que se trata a una mujer. Sigue. No, percibo que he cometido algún tipo de error. Estos serán todos los accesorios. Una vez que encontramos tecnología alienígena, la meto en el marzo. Y cuando tengo tiempo... Quien se sienta atrás ni conduce ni habla. Aquí tenemos la transformación del coche en su modo batalla, incluidas sus armas. Y así se ve el coche en el modo batalla completo. ¿Y ahora qué? ¿Para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? ¿Qué haces? ¡Apoyarás el techo! ¿Plan B? Pues claro. Guay. Y el último accesorio, la bola alienígena que apretando el botón salía disparada. Ese tipo me va a pagar toda la reparación. ¿Solo sabes pensar en tu coche? No. A veces pienso en comida. ¡Eh! ¿Puedes darte prisa? ¡Claro! Si es que sabes volar. Y recordad que ya tenéis subidos los 10 aliens originales de Ben 10, además de muchos otros. Y también estamos subiendo los vídeos de los aliens de las series de Ben 10 Ultimate Alien y Ben 10 Alien Force. Y para finalizar, unos planos para ver con más detalle el coche en el modo batalla completo. Necesito otro coche. Si os ha gustado suscribiros, dadle a like, compartir y cualquier duda tenéis los comentarios. ¡Resistencia a Talparedan a los impactos! ¡Aislamiento eléctrico amperio! ¡Aprueba de fuego! ¡Aprueba de agua! ¡Aprueba de balas! ¡Aprueba de explosiones! ¡Aprueba de todo! ¡Sí! ¡Conseguido, colega! Ahora ya no hay forma de que Ben o cualquier otro en la galaxia toquen a esta belleza. ¡Mágino!